¿Por qué es riesgoso cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables? El Estado peruano ha reconocido que existe un problema estructural y este es la discriminación contra las mujeres. Esto es algo que no podemos negar. Si vemos algunas cifras, casi el 70% de mujeres han sufrido en algún momento violencia física, sexual o psicológica. También es importante que sepan que hay gran parte de la población que considera que si en una pareja el hombre quiere tener relaciones sexuales, las mujeres deberían aceptarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo aceptas? Creen que están en la posibilidad y en el derecho de agredirte. Y eso es violencia de género. Al cambiarse el nombre del Ministerio de la Mujer, también estaríamos negando algunas manifestaciones de esta violencia. Por ejemplo, las desapariciones. Hay desapariciones que tienen antecedentes de violencia y que son consecuencia de esta violencia. También hay gran parte de violencia sexual, por ejemplo. La violencia sexual tiene que ver con el tema de los roles de género. No tiene que ver con esta discriminación estructural. Gran parte de las afectadas, de las víctimas, son mujeres. Y gran parte de los victimarios son hombres. ¿Qué supone el cambio del nombre? Supone invisibilizar esta problemática. Supone, además, que no estamos cumpliendo compromisos internacionales que ponen en el centro de la obligación del Estado no solo promover una vida saludable de las mujeres, por ejemplo, sino sobre todo erradicar, prevenir y sancionar la violencia. Y el Estado tiene que poner todo su esfuerzo en ello. Siempre tenemos que ver lo que supone un cambio. En este caso, el cambio de nombre también no solo va contra nuestras obligaciones internacionales al invisibilizar la problemática, sino también va contra nuestra propia Constitución y leyes en las que nosotros mismos, nosotras mismas, reconocemos la violencia estructural contra las mujeres. En ese sentido, esto estaría atentando contra la Constitución. Y cuando una ley es inconstitucional, no debería ser promulgada, no debería ser proyectada. En el Ministerio de la Mujer contamos con una dirección específica, que es la Dirección General de Familia y Comunidad. Contamos con esta dirección cuyo objetivo específico es, entre otros, fortalecer a las familias. Entonces, no desconocemos su importancia, sino la destacamos y para ello tenemos una instancia especializada. El Ministerio de la Mujer, ante una serie de proyectos que mellan o ponen en riesgo todo el avance que tenemos respecto a la garantía de derechos hacia las mujeres, nos hemos manifestado en contra públicamente a través de comunicados y entrevistas como esta. Además, técnicamente hemos sustentado por qué dichas normas no son viables. Ante proyectos como el proyecto 15-20, que pone en riesgo la salud sexual y reproductiva de las mujeres y hasta su vida, pues retrocedemos en el tema del aborto terapéutico, nos hemos manifestado en contra. También nos hemos manifestado en contra del proyecto 904, que supone el eliminar una educación sin roles de género, una educación en igualdad y la educación sexual integral, que tiene fines preventivos, tiene fines además científicos, esto está basado en ciencia y es importante que sigamos dictándola desde esa mirada, desde la ciencia. Entonces, esto también es sumamente importante y nosotras estamos haciendo frente y es público mediante los comunicados que vamos emitiendo.